No, no, no Corazón de seda Mucha cosa quiero hacerte Aprendizó y contigo despertarme Corazón de seda Suavecito como su besito Colorcito de eso que se queda Cubanita ella me consorte Me patea como un reporte La matita tiene torque Y en la buena de University Ella está pa' mí y yo pa' ella Somos superiores Son de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda El tiempo es testigo Ella se porta bien Pero se porta mal conmigo Se suelta el pelo Se transforma Me muerde en el cuello Dice que rompemos la norma Sin piedra le mete Solo tiene 17 Y de su vida de soltera No se compromete No tiene hora de llegada A su padre se le hace buena Conmigo en el amante Que hay de malo El querer besarte Cada mañana despertar contigo Que hay de malo El poder tenerte No quiero ser solo tu amigo Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda Shorty Recuerda que se enamora Persuadiendo la razón y la emoción De lo que te dice el corazón Nosotros somos Superiority Osuna Super J Clásico Los bebecitos John L Los millonarios La L Dímelo a B Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo Los bebecitos Superiority Los bebecitos Que se enamora Eso الخomo Mentir Pero yo te quiero acá Quiero breve Oír Que mi停 Candy Gracias.